Allí vemos, seguimos en Cincova, allí vemos la llegada del presidente Nicolás Maduro a este tercer congreso, plenaria extraordinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se van a estar discutiendo temas interesantes, se tocará el tema productivo, no seré yo quien se los comente, vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Araujo. Gracias por este contacto informativo, en efecto nos encontramos aquí en el Salón Bicentenario, donde acaba de ser acto de presencia el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, quien se suma a este gran debate nacional extraordinario en la plenaria del tercer congreso del PSUV, con fines de que este partido se sume como fuerza histórica, como fuerza transformadora, a todos los proyectos promovidos del Estado revolucionario para continuar garantizando la profundización de los logros sociales y garantizar que los mismos sean intocables por sectores de la ultraderecha venezolana, quienes en la actualidad tratan por medio de manipulaciones leguleyas convencer o tratar de manipular al pueblo venezolano. Pues ante esa realidad que plantea la derecha parlamentaria, miles de militantes del PSUV se han organizado en diferentes sectores del país y hoy mandan a más de mil delegados aquí a esta plenaria nacional extraordinaria para de esta manera sumar voluntades, llevar un objetivo concreto e impulsar estos 11 motores planteados por el presidente de la República, que es la estrategia fundamental para poder avanzar una economía productiva y dejar atrás el modelo rentista petrolero. Afortunadamente hemos conversado durante la tarde de hoy con estos hombres y mujeres delegados del PSUV, cada uno de ellos muy empapados de las actividades y de las acciones y de la realidad concreta de sus estados, de su localidad, del sector donde viven y en ese sentido traen propuestas también para su región, para su sector, sea en llanero, sea en el oriente del país, sea en el centro occidente. Es decir, son los hombres y mujeres del pueblo discutiendo la realidad de su pueblo para poder desde aquí impulsar estrategias concretas y programáticas que permitan avanzar a la consolidación de las propuestas y los proyectos que impulsa el gobierno revolucionario para avanzar en ese modelo de economía productiva. Hace algunos momentos, compañeros delegados de aquí del PSUV manifestaban como desde hace, se cumplirá en el año que viene 100 años de la victoria del pueblo ruso sobre el imperialismo y es precisamente hoy, 100 años después, 91 años después, que estos pueblos latinoamericanos se han levantado en cada uno de los sectores, no solamente de América, sino del mundo. Vemos a pueblos en resistencia en Asia, pueblos en resistencia en la propia Europa, pueblos en resistencia aquí en América Latina y por estos motivos, por esos pueblos en resistencia, por esa conciencia colectiva que se despierta en cada una de las regiones del planeta, el imperialismo avanza y trata de opacar, de tapar y de controlar a las naciones por medio de esta guerra económica que no solamente es contra Venezuela, contra los países petroleros, es contra la humanidad, es contra quienes pretenden transformar este modelo de explotación que en la actualidad ya está causando exilios ecológicos, ambientalistas, por causas del agua, por causas de inundaciones, por fenómenos que en la actualidad, como el fenómeno del niño, someten a poblaciones prácticamente a desastres ecológicos, como por ejemplo aquí, en nuestra región del Caribe, afectados por este fenómeno debido e impulsado también en gran medida por la gran contaminación que en su gran mayoría la genera Estados Unidos y sus industrias transnacionales y que lamentablemente son los pueblos los que pagan este tipo de acontecimientos y esta revolución, este partido se opone a ese tipo de proyectos neoliberales, se opone a la contaminación del planeta y se opone a que el capitalismo sea la alternativa que trate de manipular a los pueblos para de esta manera controlarlo. Por estos motivos, estos delegados del PSUV se suman al día de hoy, plantean propuestas, estrategias, formas de movilización, un plan de lucha que consolide los proyectos planteados hasta ahora y que permitan que el gobierno revolucionario pueda seguir avanzando con esta estrategia de 11 motores económicos para impulsarnos y para poder fortalecer los diferentes aspectos económicos a nivel nacional. El presidente de la República ha hablado durante los últimos días de activar una faja pesquera nacional, aprobó un decreto para poder invertir los recursos del Estado en las empresas públicas en el ámbito estratégico, también habló de la producción de leche a nivel nacional, es decir, está tomando medidas constantes en cada una de estas áreas específicas para poder garantizarle los mínimos recursos a este pueblo venezolano. Vamos a escuchar de inmediato parte del sonido ambiente para apreciar las deliberaciones que se generan desde esta plenaria nacional extraordinaria del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos atentos a que inicie estos debates. La plenaria de conclusiones en este segundo encuentro extraordinario, segunda plenaria extraordinaria del tercer congreso socialista del PCV. Presentes con nosotros, delegados y delegadas, provenientes de los 23 estados y del distrito capital, de las 11 regiones territoriales. Presentes también 48 camaradas militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela e integrantes del Estado Mayor del Frente Francisco de Miranda. Presentes 54 diputados y diputadas electos y electas a la Asamblea Nacional. Dando la batalla permanentemente en esa trinchera que por ahora tiene la contrarrevolución. Y reunidos entonces desde esta mañana para dar inicio a esta, que es la plenaria de conclusiones y por ello le pedimos a todos los camaradas que nos coloquemos de pie para entonar las notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Oliva, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Oliva. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Y un poco le preguntarán los números de la Reforma en Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Chávez, camarada! Nos mantenemos de pie para cantar entonces y desde el corazón el himno militante, el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Unidad, lucha, batalla y victoria. 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 de alucinar caminos con la dignidad, el Jesús reunido con pasión, como el sueño de libertad, y no hay carna, alza su pista, va construyendo la patria socialista, con tres raíces como inspiración, florece el árbol de emancipación, Jesús callado es el que nos guía, junto a Zamora, Rodríguez y Bolívar, unida y grita en una nación, un venso reto de libertad, alerta el mundo, ella camina, y hace justicia la espada de Bolívar, somos millones, hoy asolamos un reto libre, entre gollos, y hoy somos presentes, en la mañana, vamos buscando la patria soberana. ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! Camarada Presidente, Dirección Nacional, el tercer congreso le saluda y como dice nuestro himno, unir América en una sola nación, es nuestro gran reto y por tanto, aprovechamos de saludar desde acá y felicitar su participación en la reciente cumbre de la CELAC, instrumento creado e impulsado en revolución y que esperamos siga defendiendo los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Con nosotros entonces la máxima instancia de toma de decisiones de acuerdo a nuestros estatutos, el Congreso Socialista. Y desde acá, también presentes, integrantes de nuestra dirección nacional, la Secretaría del Tercer Congreso, coordinada por María Cristina Iglesias. Saludo al primer vicepresidente del partido, al camarada Diosdado Cabello, y a usted, presidente, porque esta, la segunda plenaria extraordinaria del Tercer Congreso Socialista del PCV, estuvo plena de debate en las 11 mesas, que a lo largo de todo el día de hoy, 29 de enero de 2016, construyó un documento de decisiones que fueron aprobadas y suscritas por cada uno de los delegados y delegadas que acudieron al debate. Y por tanto, solicito a usted y a la dirección nacional la venia para poder pasar a leer el documento de conclusiones. Iniciamos. Decisiones aprobadas en la Segunda Plenaria Nacional Extraordinaria del Tercer Congreso Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, PCV, realizada el 29 de enero de 2016. El 10 de diciembre del 2015, los delegados y las delegadas del Tercer Congreso Socialista del PCV, realizamos la primera plenaria nacional extraordinaria, convocada por el compatriota presidente del partido, Nicolás Maduro, a fin de analizar las elecciones parlamentarias del 2015, a partir de sus resultados y evaluar la coyuntura política, las perspectivas y las acciones ante la nueva situación abierta con esos resultados. De esta primera plenaria surgió el documento Agenda Estratégica para la Acción Política Revolucionaria, que contiene la identificación de un conjunto de problemas y recomendaciones en los ámbitos económicos, de gobierno, del partido y de la comunicación, que constituyen lineamientos para la acción política. Dicha agenda forma parte anexa de este documento y en ella se identifica a la guerra económica como estrategia aplicada por el imperialismo, sus medios de comunicación y la burguesía parasitaria contra Venezuela, la cual tuvo un peso determinante en los resultados electorales, sin descartar otros factores atinentes al comportamiento de los distintos niveles de gobierno y del partido. La caída del precio del petróleo y sus derivados, el bloqueo financiero, el ataque sistemático a la moneda, la inflación inducida, la especulación extrema, el contrabando, el acaparamiento, la disminución planificada de la producción y distribución de bienes necesarios para la vida, aplicados todos estos mecanismos de forma planificada y simultánea sobre una economía estructuralmente dependiente de la renta petrolera y de las importaciones generaron efectos que junto al acoso y la manipulación mediática lograron afectar la estabilidad, bienestar e ingreso de las familias que integran nuestro pueblo. Para vencer en esta coyuntura la guerra económica apuntando a la transformación estructural del viejo y fracasado modelo económico capitalista dependiente, la principal contradicción a superar es entre la necesidad de construir un modelo económico productivo socialista y la persistencia hegemónica del modelo rentista petrolero. Para resolver a favor del pueblo y la patria esta contradicción, el gobierno revolucionario tomó un conjunto de decisiones políticas en el marco de la agenda económica bolivariana que permitirá transitar este momento crítico y superar la debilidad estructural de la economía venezolana trascendiendo la dependencia del petróleo protegiendo al pueblo preservando y profundizando los logros sociales de la revolución. Dicha agenda se concreta en este momento en la definición de los 11 motores de la economía el plan 50 y los 25 sectores productivos operacionalizados a través del Consejo Nacional de Economía Productiva. Nos proponemos responder al clamor de la militancia revolucionaria incluso más allá del PCV por la aplicación consecuente de las tres R al cuadrado revisión, rectificación, reimpulso, repolitización repolarización y reunificación sintetizadas en la actualidad como lo ha señalado el presidente Maduro en la R de rectificación acompañada de la R de rebelión rescatando el espíritu rebelde del 27 y 28 de febrero de 1989 del 4 de febrero de 1992 y del 13 de abril de 2002 y de la R de renacimiento que nos conduce al renacer de la patria en una nueva fase de nuestra revolución bolivariana socialista y chavista. En esta segunda plenaria nacional extraordinaria del tercer congreso socialista del PCV debemos dar pasos decididos y decisivos en la consolidación del partido movimiento profundamente ligado a la vida y las luchas del pueblo en todos los espacios como nos lo propuso el comandante supremo Hugo Chávez en las líneas estratégicas de acción política. Decisiones Número uno apoyar los cambios que el compatriota presidente obrero realice en la estructura funcionamiento métodos de trabajo e integrantes de la dirección política nacional el buro político las vicepresidencias sectoriales y regionales así como las decisiones para legitimar los equipos políticos estadales municipales parroquiales y comunales 1.1 el buro político nacional debe reunirse al menos una vez por semana y tendrá las siguientes responsabilidades conducir al PCV en esta nueva etapa convocar a la dirección política nacional que debe reunirse periódicamente con agenda y métodos de trabajo previamente establecidos para discutir y elaborar políticas y presentar y presentar resultados generando un sistema de funcionamiento de todo de todo el partido elaborar el reglamento de la dirección política nacional según obligan los estatutos analizar la coyuntura nacional e internacional para anticipar los acontecimientos definir y llevar a cabo las acciones y o pronunciamientos públicos que se derivan de las conclusiones del análisis desarrollar un plan para la renovación del partido y su acción entre el pueblo a fin de trascender la lógica de maquinaria y asumirnos como partido movimiento al lado de las luchas del pueblo lo cual requiere de una clara definición de la relación partido gobierno movimiento popular aplicar métodos de dirección y de trabajo que permitan organizar el funcionamiento del partido y la elaboración colectiva de la política siguiendo en las funciones del buro político nacional orientar y dirigir la construcción de la dirección colectiva del partido y promover el proceso unitario que conduzca a la formación de una dirección de la revolución que exprese el nuevo bloque histórico hegemónico proponer la política de cuadros del PCV que permita la evaluación del desempeño en las tareas asignadas articulada estrechamente a la política de formación socialista y que tenga como cantera principal a la juventud del partido socialista unido de Venezuela orientar el debate sobre las formas de lucha para adecuarlas a la nueva situación que se ha abierto en el país dirigir rectificar y reimpulsar el proceso de revisión de la estructura electoral las concepciones y métodos de trabajo que la animan así como la revisión rectificación y reimpulso de la estrategia y la estructura del uno por diez orientar la elaboración y puesta en práctica de las agendas concretas de acción de la JUECHE ACA y el esclarecimiento de las tareas propias del jefe o jefa de círculos de lucha popular CLP y su funcionamiento como un estado mayor en el territorio revisar y actualizar la data de militantes CLP VCHE patrullas patrulleros y patrulleras a través de un proceso de reafirmación de la militancia inscripción de nuevos militantes y evaluar la carnetización cumplir y hacer cumplir los mandatos contenidos en los documentos fundamentales del partido declaración de y las líneas estratégicas de acción política así como los acuerdos del tercer congreso socialista del PCV expresados en la declaración del cuartel de la montaña 1.2 el presidente del partido debe designar a los y las integrantes de la dirección política nacional al primer vicepresidente o vicepresidenta del partido y a los vicepresidentes o vicepresidentas sectoriales para la presente etapa así como a una o un responsable político para cada estado que se encargue de presentar al presidente del partido y a la dirección política nacional una propuesta para reestructurar y fortalecer al partido en cada estado 1.3 crear un sistema de casas del partido en estas casas debe desarrollarse una parte de la vida política del partido con guardias permanentes de la JUECHE en tareas específicas de análisis de coyuntura de formación y planificación de actividades y atención a la militancia entre otras 1.4 desarrollar una política de comunicación agitación y propaganda y un plan para llevarla a cabo así como los instrumentos necesarios para concretarla radio tv prensa 2.0 murales pintas entre otros algunos elementos de esa política son los siguientes desarrollar la capacidad para responder de manera oportuna y contundente a los planteamientos de la derecha nacional e internacional orientados a mentir confundir manipular o agredir a nuestro pueblo construir una vocería del partido en materia económica crear un boletín interno del PCV para la difusión de informaciones y orientaciones políticas de la dirección política nacional que circule en todo el partido difundir los logros del pueblo acciones de contrapropaganda orientar fortalecer el sistema de comunicación popular a partir de lo que ya existe en esa materia a fin de difundir y defender la obra de la revolución nacional e internacionalmente activar una plataforma latinoamericana y caribeña de comunicación popular a partir de un congreso latinoamericano y caribeño de comunicación popular crear en la escuela nacional de formación socialista Hugo Chávez del PCV un espacio permanente y cursos para los comunicadores y las comunicadoras populares multiplicar las esquinas calientes las acciones de agitación y propaganda en las plazas Bolívar del país las acciones de agitación y propaganda de las VCH en los barrios en las fábricas entre otros reimpulsar y repolitizar la distribución y difusión del 4F dinamizar 1.5 dinamizar la labor del tribunal disciplinario y designar a sus integrantes conforme a los estatutos del partido número 2 apoyar e impulsar el Congreso de la Patria en todos los espacios territoriales y sociales donde tiene presencia la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela número 3 reivindicar la agenda económica bolivariana presentada por el presidente obrero Nicolás Maduro y rechazar el voto en contra del decreto de emergencia económica presentado por el Ejecutivo Nacional voto que fue ejercido por la mayoría contra revolucionaria de la Asamblea Nacional adecoburguesa número 4 enfrentar y derrotar el proyecto de ley presentado por la contra revolución en la Asamblea Nacional que pretende quitarle al pueblo el derecho a la vivienda y la propiedad de la tierra urbana para pasarlo a las mafias de la burguesía inmobiliaria y defender la gran misión vivienda Venezuela como un logro del pueblo en revolución legado del comandante supremo Hugo Chávez número 5 apoyar y acompañar la iniciativa de diálogo impulsada por el presidente de la república y concretada en el Consejo Nacional de Economía Productiva número 6 sumar el partido al proceso de desarrollo económico productivo asumiendo la dirección de unidades de producción de empresas de propiedad social haciendo contraloría efectiva trabajo voluntario acompañamiento a la gestión pública promoviendo la ética chavista y el control sobre el territorio número 7 apoyar y acompañar las acciones y medidas para la protección del pueblo tomadas por el presidente obrero Nicolás Maduro número 8 condenar la agresión a la memoria de nuestros libertadores Simón Bolívar y Hugo Chávez y la ofensa contra el pueblo por parte del presidente de la Asamblea Nacional número 9 exigir la derogatoria del decreto que el 9 de marzo de 2015 emitió el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Barack Hussein Obama que nos declara una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos este decreto se constituye en una amenaza permanente contra nuestro pueblo y contra la soberanía e independencia de la patria el imperialismo decidió luego de la desaparición física del comandante supremo Hugo Chávez que había llegado la hora de destruir la revolución bolivariana como vanguardia de las luchas emancipatorias del continente y ejemplo para los oprimidos del mundo guiado por esa decisión desató una guerra total contra la revolución en los últimos tres años que le deparó una primera victoria parcial pero importante en las elecciones del 6 de diciembre del año pasado y cree que ahora sí nos dará el zarpazo final en estas condiciones los y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela estamos en la obligación de estrechar la unidad de nuestras filas fortalecer la unidad del pueblo y su confianza en la revolución y trabajar denodadamente para consolidar la unión cívico-militar como la gran fortaleza de la patria unidad lucha batalla y victoria venceremos camarada que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela que viva la revolución bolivariana que viva Maduro que viva camarada estas fueron las conclusiones de nuestra segunda plenaria extraordinaria del tercer Congreso así que sin más preámbulos le damos a nuestro hermano en Chávez al presidente del partido al camarada Nicolás Maduro la palabra bueno buenas noches querido camarados y queridas camaradas me alegra mucho estar en las actividades ya de conclusión de esta segunda plenaria especial de nuestro tercer Congreso un viernes en la noche viernes 29 de enero ¿verdad? luego de que han transcurrido estas semanas desde el 10 de diciembre que nos reunimos en Congreso yo diría de manera ejemplar para aquellos que les gusta hacer un deporte la crítica al PSUV creyendo que destruyendo al PSUV hacen revolución hay quienes viven de un antipesuismo enfermizo bueno este partido socialista unido de Venezuela fundado por nuestro comandante Chávez con toda su carga histórica y su humildad se autoconvocó a Congreso y ha desarrollado una jornada nacional de consultas de diálogo de debate desde el 10 de diciembre hasta hoy 29 de enero sin descuidar ni un segundo la acción política de calle la acción de gobierno y yo quiero en ese sentido felicitar a las bases a los simpatizantes a los militantes a las dirigentes a los dirigentes y a los cuadros del partido socialista unido de Venezuela esta jornada de trabajo desde el 10 de diciembre hasta el día de hoy 29 de enero hemos hecho un ejercicio tremendo de revisión de crítica de autocrítica y se ha hecho un ejercicio extraordinario de proposiciones en cada área y en cada frente aquí está el documento que estamos obligados así lo creo primero aprobarlo oficialmente como presidente del partido socialista unido de Venezuela luego de haber debatido en todas las instancias de nuestra organización de nuestro movimiento de nuestra fuerza política y luego de ser leído explicado en las mesas 12 mesas de trabajo que el día de hoy han deliberado yo someto ante la plenaria segunda plenaria extraordinaria de nuestro tercer congreso del partido socialista unido de Venezuela la aprobación de este documento con líneas tácticas y estratégicas para remontar la crisis que estamos viviendo aquellos que estén de acuerdo hacerlo con la señal de la mano izquierda ha aprobado el documento con todos sus lineamientos para atender cabalgar y enfrentar toda la situación y la coyuntura del año 2016 así es que debe funcionar y debemos funcionar los movimientos sociales revolucionarios los movimientos políticos revolucionarios debatiendo buscando respuestas integrando criterios manejando las contradicciones con métodos correctos y sobre todo atendiendo los dos grandes aspectos las dos grandes dimensiones de una política revolucionaria la teoría revolucionaria la política revolucionaria la doctrina la estrategia revolucionaria la táctica revolucionaria y la acción práctica de esa revolución tanto en lo colectivo como en el accionar individual de los líderes de las lideresas de los dirigentes y las dirigentes las dos dimensiones fundamentales teoría y práctica estrategia y táctica pensamiento y acción y como se retroalimenta en el transcurso de una revolución estos procesos sociopolíticos tan interesantes tan nutrientes de lo que hemos vivido así lo decía valga el comentario por lo que decía nuestra camarada presentadora oficial la hija venezolana de Piedad Córdoba la camarada Carolis Córdoba no se parece a Piedad lo que decía nuestra camarada Carola y yo lo digo por el mundo en la reunión de los presidentes y presidentas de la CELAC una reunión privada de unas cuatro horas estuvimos conversando muchos temas de gran interés de gran importancia para nuestra América y para el mundo y yo lo decía Venezuela hay una revolución para quien no se ha dado cuenta pues en 17 años y más en Venezuela hay una revolución popular de carácter bolivariana no es poca cosa asumir la construcción de una revolución que tenga el carácter de Bolívar su proyección su fuerza su historia es una revolución chavista por su perspectiva humanista cristiana y socialista porque Chávez es eso Chávez es el nuevo humanismo el nuevo cristianismo y es el nuevo socialismo para el siglo XXI cuando nos decimos chavistas estamos diciendo el bolivaranismo del siglo XXI una revolución y nosotros vamos a ir en todos los caminos que nos toque hoy mañana y el resto de este siglo XXI vamos a ir y debemos ir solo por el camino de la revolución el camino de la revolución popular socialista democrática constitucional antiimperialista antioligárquica lo que nos toque transitar mañana pasado mañana y más allá es por el camino de la revolución así mismo yo lo dije en la reunión en privada pidiendo y exigiendo respeto de algunos actores de la derecha que equivocan el camino y se meten con Venezuela creyendo que no hay forma de responderle ¿verdad? creo que este debate que nosotros damos en todos los espacios desde la VCH más humilde y más apartada por allá en Irapa ¿verdad? o la VCH más apartada por allá en la comunidad de pescadores de Guanta o la VCH más apartada por allá en Apure o en un barrio de propatria en Machique en Cabima en Maracaibo en Valencia hasta en los espacios donde están los presidentes y presidentas una sola voz dice nuestro himno ¿sí? somos una sola voz y una sola cara aquí no hay doble cara aquí no hay hipocresía nosotros decimos lo que queremos y lo defendemos con las cartas sobre la mesa con la verdad lo defendemos con la verdad así que es muy importante queridos camaradas compañeros que nosotros estas resoluciones camarada Diosdado Cabello Rondón los saludo querido camarada Diosdado Cabello compañeros de la dirección nacional que nosotros estas decisiones las llevemos a todos los espacios y lo primero que tenemos que hacer sin pausa llevarlas en primer lugar a la raíz de nuestra vida a las unidades de batalla Bolívar Chávez a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela gloriosas heroicas trabajadoras bases de nuestro partido llevarla a las mujeres y a los hombres a la juventud ya pero eso sin falta es el primer espacio que tenemos que ir saliendo de aquí pues saliendo de aquí asambleas de UVC por municipio de inmediato despliegue y bueno buscar la metodología querida camarada vicepresidenta jefa del sistema nacional de formación política camarada María Cristina Iglesias bueno seguramente con un guión bien pedagógico bien motivante para explicar las líneas fundamentales que ha decidido llevar adelante el Congreso Nacional tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela llevarlas a las bases y convocar al pueblo convocar a los consejos comunales a los dirigentes sociales a los comités de tierra urbana a la juventud en la base hermanos hermanas es parte del trabajo político siempre hemos dicho el trabajo político para los revolucionarios como contacto directo como relación estrecha como práctica de la verdad es insustituible en cualquier condición en situación de paz o en la situación que nos toque es insustituible el trabajo político directo de liderazgo de conexión de orientación de nuestro pueblo de llevar la verdad de alimentarlo de argumentos lo primero que tenemos que hacer al salir del Congreso es llevar estas conclusiones estas orientaciones a donde deben llegar a las bases a la juveche y a nuestro pueblo es lo primero en segundo lugar debemos inyectar en las venas de nuestros dirigentes de nuestras mujeres que ejercen funciones de liderazgo líderes regionales líderes municipales parroquiales nuestros cuadros concejales diputados alcaldes alcaldesas diputadas regionales concejalas todos aquellos que tienen gobernadores gobernadoras convocarlos es como un segundo nivel de mucha importancia porque son los líderes que toman decisiones en consejos municipales consejos legislativos diputados nacionales del bloque de la patria son los líderes y lideresas que ejercen funciones de alcaldes alcaldesas gobernadores ese segundo nivel clave de decisores políticos deben inmediatamente ser convocados y unificados políticamente alrededor de las líneas aprobadas por la plenaria extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela cayendo y corriendo como dicen por ahí ¿verdad? para que estas decisiones que son líneas políticas de distinto nivel gubernamental estratégico táctico organizativo estas líneas tengan impacto inmediato sobre el trabajo la orientación política de las instancias de influencia del Partido Socialista para eso es un partido ¿verdad? para eso es una fuerza política para cohesionar criterios para orientar la sociedad para dirigir la sociedad para eso es una fuerza política revolucionaria en el poder para eso somos vanguardia en Venezuela y en América Latina para decir hacia dónde va la revolución bolivariana y este es el partido de la vanguardia revolucionaria de nuestra Venezuela bolivariana y chavista y hay que asumirlo con esa ética y hay que asumirlo con esa inspiración si decíamos el 10 de enero perdón el 10 de diciembre si el 10 de diciembre Cristóbal Jiménez hablando de inspiración tiene arpa 4 ¿no trajeron? bueno búscate una ¿la tienes ahí? el corazón ¿quieren que cante Cristóbal Jiménez? ¡sí! aprobado y hay que cantar al final coordina con corazón llanero con escalona si nosotros el 10 de diciembre en medio de el despertar de los resultados circunstanciales de esas elecciones que hicimos en medio de una conmoción decíamos con Chávez no hay tiempo para la tristeza y no hubo tiempo para la tristeza nosotros hoy ya 29 de enero viendo el horizonte del 2016 tenemos que decir no solo que no hubo tiempo para la tristeza sino que todo el tiempo que tenemos debemos dedicarlo a preparar las condiciones objetivas subjetivas espirituales y materiales para una poderosa contra ofensiva política económica organizativa que revierta todas las condiciones y situación del 6 de diciembre y sus impactos colaterales posteriores es lo que yo siento percibo de aquí y para eso hace falta si una vanguardia quiere ser vanguardia debe tener espíritu de vanguardia debe tener voluntad de vanguardia conciencia de vanguardia debe tenerlo por eso por eso en tercer nivel diría yo podría ser el orden de los factores no tener el resultado la necesidad busquemos de inmediato camaradas dirigentes jefes dirigentes y jefas busquemos a nivel a nivel nacional a nivel internacional internacional dije a nivel estadal municipal parroquial y de base busquemos a todos nuestros amigos y amigas a todos nuestros aliados pero eso es ya a los dirigentes a los cuadros a los líderes a las lideresas del gran polo patriótico tanto de los partidos y movimientos políticos como de los movimientos sociales y llamémoslos al trabajo unitario y expliquémosle cada línea de acción que ha decidido esta tercera plenaria esta segunda plenaria del tercer congreso del partido socialista unido de mesa no es una tarea aledaña o más no yo les diría en los procesos de construcción acumulación de fuerza y de rectificación del sectarismo que nos han criticado y nos hemos autocriticado debemos ir en una práctica unitaria a llamar a nuestros hermanos en cada VH en cada parroquia en cada municipio en cada estado a nivel nacional y decirles aquí está el partido socialista tendiendo la mano a la unión ustedes creen que es posible lo vamos a hacer vamos a romper con el sectarismo que nos criticamos y que se nos critica desde la calle hay que construir un espíritu unitario de humildad y con amor con mucho amor y humildad como lo hemos hecho tantas veces llamar a los patriotas a los revolucionarios a los socialistas a los comunistas a los cristianos a todos llamarlos a los que tienen buenos métodos a los que no tienen buenos métodos a algunos que se asumen como forma de vida una minoría muy pequeña pero existen son patriotas y ellos son felices siendo antipesubistas algunos son pequeñitos ustedes los conocen ¿verdad? digo los nombres todo el mundo los conoce llámenlos también llamémoslos con paciencia con cariño con amor a decirles aquí está en juego la patria aquí está en juego la independencia la paz la propia existencia de Venezuela aquí no está en juego tu antipesubismo o mi sectarismo pongámoslo de lado nosotros tenemos que poner de lado el sectarismo la prepotencia la falta de humildad de muchos de nuestros dirigentes para ser ejemplo de espíritu unitario tenemos que ser ejemplo y con nuestro ejemplo ir a la cohesión de un nuevo y poderoso movimiento revolucionario en Venezuela un nuevo y poderoso movimiento popular rompamos con el sectarismo y el contra sectarismo que a veces es peor que el sectarismo ¿están de acuerdo? todo esto tenemos que pensarlo bien ¿qué nos exige? este tiempo histórico nos exige un poderoso proceso de regeneración hemos hablado de tres R una que contiene las tres R las tres R al cuadrado histórico cuando yo hablo de una gran R primera de la gran R de la rectificación contiene las tres R al cuadrado que traemos como tarea ordenada por el comandante Chávez la rectificación del discurso político de los métodos políticos del trabajo que hacemos y nadie crea ustedes saben que hay la tendencia a creer no, eso es con otros no conmigo inclusive aquellos compañeros que tienen áreas del país donde tienen un buen trabajo han sido muy exitosos y nunca han tenido una derrota háblese de VCH de parroquias de circuitos de Estado ¿verdad? nadie crea que no es con él o con ella la rectificación la gran rectificación histórica para abrir el camino de un nuevo ciclo de la revolución es con todos y el pueblo espera de nosotros mucho el pueblo espera de nosotros que tengamos la capacidad de superarnos a nosotros mismos y seamos capaces de refundarnos y sacar del espíritu original del movimiento bolivariano sacar del espíritu original de nuestro comandante Hugo Chávez la capacidad para ser distintos para ser mejores y para ser más revolución eso significa rectificar ser distintos ser mejores cambiarlo todo para ser más revolución revolución socialista revolución bolivariana no se trata de cambiar para arriar las banderas y ahora parecernos a los señoritos estos porque algunos creen que es eso yo tengo pruebas de algunos compañeros pocos que andan en unas cosas raras llegará el momento que todo el mundo se retrata con la historia y después se secan y después se secan entonces lo primero es la rectificación para cambiar todo lo que hay que cambiar y hacer más revolución lo otro que yo he planteado recogiendo el espíritu y la fuerza de las asambleas populares de diciembre de enero de los movimientos sociales del congreso del partido del gran polo patriótico y todas sus fuerzas políticas y sociales es la rebelión el espíritu de rebelión frente al imperialismo la oligarquía y sus métodos de guerra no convencional de guerra económica de guerra política de guerra criminal sus amenazas ahora ustedes ven con el poquito poder que han tomado por ahora en la asamblea nacional miren ayer presentaron lo que se puede denominar un adefesio antipopular inconstitucional inconstitucional esa pretendida ley de privatización de las viviendas de la gran misión vivienda venezuela es apenas la punta del iceberg de lo que ellos quieren y pretenden hacer para desmantelar el estado social democrático de justicia de derechos para desmantelar la revolución bolivariana que ha venido a hacer justicia y ha venido a proteger a nuestro pueblo es la punta del iceberg nosotros sabemos quien redactó esa ley está hecha con desesperación con ansias con hambre ellos no ven viviendas ellos ven dólares sus intereses yo quiero felicitar a los diputados y diputadas del bloque de la patria que han dado un ejemplar debate un ejemplar batalla en la asamblea y en las calles y en especial quiero felicitar al diputado Ricardo Molina porque él lleva la batuta de la defensa de la gran misión vivienda venezuela a la calle a la calle rebelión 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 que se escuche en la calle rebelión frente a la burguesía rebelión frente al intento de privatizar la gran misión vivienda venezuela rebelión 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 y punto rebelión popular esa es la rebelión es la fuerza del 4 de febrero que vuelve del 27 de febrero que vuelve es la fuerza del 13 de abril que vuelve es la misma energía que de una u otra manera nosotros mismos habíamos tapado y opacado es la energía vital de una revolución estar en rebelión permanente contra las viejas clases dominantes cuando bajamos la guardia las viejas clases dominantes se maquillan se disfrazan y vuelven por su fuero rebelión la segunda R que yo he recogido de las calles y he lanzado para la historia y que trasciende esta época y que nosotros debemos incorporar en nuestras definiciones estratégicas venezolanas y continentales así lo ha hablado con varios líderes del continente no vamos a permitir que el imperialismo con su guerra no convencional disfrazada detrás de la sonrisa de Obama desmantele los movimientos progresistas revolucionarios y de avanzada de América Latina no lo vamos a permitir y debemos lanzar la R de rebelión más allá de los campos que hemos conocido de nuestra América como decía hoy una magistrada no sé si escucharon el discurso estaban ustedes en las mesas Luis José nuestro querido compañero joven ministro de comunicación e información Luis José Marcano del estado en Suátegui de Baso Oriental de Clarines es bueno repetir toda esa esa primera parte de la doctora Mónica Yoconda Misticho que hizo un discurso extraordinario de verdad en lo humano un discurso con alma conceptual doctrinario con un manejo perfecto de las imágenes y el lenguaje un ejemplo de lo que debe ser el nuevo discurso de la nueva etapa que ha entrado en nuestro país yo recomiendo que lo vean todos lo repasen lo estudien porque ya decía desmontaba buena parte de los falsos paradigmas y de las falsas imágenes y la simbología del imperio actualmente como esconden una cosa por otra las muertes decía ella sucedidas en una guerra son simples daños colaterales igualmente decía la guerra convencional la disfrazan con diplomacia y si me tienden la mano y hay una sonrisa me están metiendo la puñalada por detrás yo debo sonreír entonces y tender la mano y quedarme así con la puñalada y desangrarme a los antiguos golpes de estado brutales e intervenciones militares brutales del siglo XX la han sustituido una sonrisa la diplomacia y el garrote y la zanahoria con los nuevos métodos llamada diplomacia blanda de esta época y por debajo apoyando con recursos con dinero la guerra económica contra nuestros procesos la guerra psicológica y política los ataques a la ética y a la moral de los líderes de la nueva américa y cuál es el plan la reconquista la recolonización de nuestros países por nuevos métodos así que una vanguardia debe tener claro todo lo que está sucediendo y esa vanguardia que para ser vanguardia tiene que estar inmersa y encarnar la profundidad del pueblo para ser vanguardia debe llevar eso a nuestro pueblo que tiene una cultura política y tiene un instinto político que no supera a todos nosotros nuestro pueblo tiene cultura política valores y tiene algo que debemos estar pendientes instinto de saber para dónde hay que ir y qué es lo que hay que hacer y debemos confiar en nuestro pueblo la R grande roja y hermosa de la rebelión rebelión cultural la rebelión política la rebelión de masas etcétera etcétera la rebelión de todos los espacios y formas hay que trabajar la idea la propuesta y conectarla profundamente con nuestra historia pasada inmediata de donde surgimos de donde venimos y conectarla con la historia de hoy y proyectarla a los meses a los años que están por venir igualmente la R que debe ser el resultante de todos los esfuerzos que estamos haciendo la R del renacimiento del bolivarianismo del renacimiento de la revolución bolivariana del renacimiento del chavismo un renacimiento de toda la potencialidad de toda la potencia de toda la fuerza espiritual cultural humana que tiene nuestra revolución socialista por eso es que es tan importante tomar este documento y llevarlo a todos los espacios y que el documento tenga vida propia y que el documento permita adelantar un conjunto de tareas que paso a detallar tenemos varios frentes de trabajo pudiera decir cinco frentes fundamentales que el documento trata en en alguna de sus partes y que estamos atendiendo durante el transcurso de todos estos días el primer frente de todos es el el frente económico es el frente principal donde estamos viviendo profundo proceso de mutaciones de cambio donde se combinan tres elementos el primero de ellos el agotamiento del modelo rentista petrolero y la dependencia con el petróleo es lo primero en estos días de inestabilidad de los precios petroleros el petróleo ha estado bamboleándose entre 20 24 25 hoy viernes cerró en el precio más alto de este año que es muy bajo todavía muy pero muy bajo 24 punto 65 dólares perdón punto 60 dólares el barril yo lo he dicho a los países productores de petróleo no OPEC y a los países productores de petróleo OPEC que prácticamente con este precio no hay industria petrolera pública o privada que pueda producir es una locura es una locura esto ha llevado al país a una demostración dramática del fin del modelo rentista ¿por qué el modelo rentista pudo sobrevivir en alguna de sus expresiones sobre todo el consumismo la sustitución al revés de producción por importaciones más fácil traerlo de afuera ¿verdad? y además para el capital privado parasitario es más fácil realizar su ganancia si me pego al chorro del dólar petrolero ¿qué es si produzco internamente en los procesos donde hay que producir? y para el burócrata despiadadamente corrupto es más fácil cumplir una meta que le pone un plan de gobierno trayendo de afuera lo que estaba obligado a hacer y a producir y a garantizar por resultado de su esfuerzo interno del país se juntaron los mochos como decían por allí para rascarse el parasitismo burgués de 100 años y la corrupción también incubada durante 100 años y que anda por ahí por los pasillos y los caminos del poder es el primer elemento por eso entre otros elementos yo he declarado una emergencia económica no se nos olvide tenemos un espíritu de lucha y una fuerza de optimismo y de fe en la patria tan grande que en el trabajo diario construyendo aquí construyendo acá luchando aquí se nos puede quedar de lado que estamos en una verdadera emergencia económica del país haciendo de tripas corazón para mantener como vamos a mantener este año y ampliar en los años que están por venir las misiones las grandes misiones los planes sociales la educación pública y todo el sistema social de protección y de derechos de nuestro pueblo haciendo de tripas corazón para que nuestros niños tengan su educación elemento clave para continuar construyendo vivienda para continuar con barrio nuevo barrio tricolor para continuar con todas las misiones grandes misiones y para pensar más allá inclusive como se discutió en la CELAP el sistema de protección de las misiones y grandes misiones que lo llama un amigo que yo denomino como Jesucristo lo llama el estado de bienestar de las misiones y grandes misiones socialistas su instalación ha permitido lograr cosas en el 2015 que en el mundo me decían algunos presidentes y presidentas en la CELAP consideran increíbles paradójicas y milagrosas un país que tuvo la reducción del producto interno bruto como lo tuvo Venezuela del 5% el año pasado desaceleración de crecimiento de la economía 5% que tuvo la caída de sus ingresos en divisas del 70% y ese país hoy puede decir que mantuvo el nivel de empleo y bajó la tasa de desempleo a un nivel histórico del 6% que bajamos la pobreza crítica la llamada miseria por fin la bajamos del 5% a un 4.7% y que mantuvimos los niveles de participación escolar de nuestros niños y niñas hacia la meta que tenemos que lograr del 100% de nuestros jóvenes en los liceos y en las universidades bueno pasamos de aquel 25% de hace 15 años ¿se acuerdan? a niveles superiores al 80% de escolaridad en la educación universitaria del país quiere decir que en las primeras de cambio de esta crisis del modelo rentista y de esta guerra económica el modelo social ha demostrado que es garantía que es garantía para la vida de la familia de la comunidad de nuestro pueblo que es garantía de paz social para nuestro país por eso un elemento clave a defender en segundo lugar si algo se ha demostrado con la guerra de los mercados petroleros la caída bruta producto de esa guerra de los mercados petroleros de nuestro petróleo el agotamiento definitivo del modelo rentista en segundo lugar la guerra económica que desde afuera y desde adentro mantienen importantes sectores de la oligarquía interna y del imperialismo norteamericano alguna gente algunos compañeros caen es así frente a la dura realidad se cede política e ideológicamente y yo veo que retiran de su palabra y su discurso necesarios los conceptos de boicot sabotaje y guerra económica como que no existieran yo los veo y Venezuela ha sido sometida y está siendo sometida a uno de los más crueles e intensos procesos de guerra no convencional en el campo de las finanzas el comercio y la economía en todas sus dimensiones es un proceso solo comparable quizás con lo que le hicieron a Salvador Allende en la Chile de los años 71 72 y 73 no han logrado los objetivos de descuadernar el país de caotizarlo de llenarlo de violencia y de justificar un golpe de estado ni lo van a lograr pero le han metido una intensidad brutal adentro de la economía cabalgando sobre las debilidades reales de una situación de crisis que tenemos que no negamos que reconocemos y que me llevaron a declarar una emergencia económica y a lanzar la agenda económica bolivariana y todas las iniciativas que estoy lanzando para recuperar la capacidad productiva enfrentar la emergencia la crisis y lograr un alto nivel de estabilidad para el crecimiento de una nueva economía ese es el frente real y una vanguardia política ideológica social cultural como la que es el PSUV y todas nuestras fuerzas hermanas tiene que asumir esta tarea así si es la tarea principal debe ser colocada en la agenda principal del liderazgo político y social que representan ustedes delegados delegadas y que tiene nuestro partido socialista a todo nivel la agenda del frente económico y acompañar como yo sé que están acompañando la agenda económica bolivariana a nivel estadal municipal parroquial y local es el primer frente el acompañamiento de las iniciativas que estamos tomando para reanimar la economía hemos lanzado 13 motores aquí está el compañero hermano camarada miembro de la dirección nacional vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela el profesor aristóbulo isturis almeida quiero agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo impulsando es muy importante una de las decisiones que se tomó es constituir un boletín de orientación política semanal lo acaban de decir ustedes soberanamente yo designé al profesor eduardo piñate secretario ejecutivo de la presidencia del partido socialista y yo le pido al profesor piñate igualmente anuncio que le he pedido al compañero ernesto villegas que reasuma la vicepresidencia de comunicación propaganda y agitación yo le pido a ernesto villegas y le pido a maria cristina iglesia que hagan un triunvirato comunicacional político y de orientación y que no falle por lo menos todos los lunes un boletín de orientaciones información iniciativas por lo menos todos los lunes porque esto es una actividad permanente seríamos felices si todos los lunes salga ese boletín y ustedes con el boletín en la mano se desplieguen a orientar a participar a lanzar iniciativas a todo nivel ¿verdad? ojalá ese boletín pudiera ser un día sí un día no o cada vez que haya que impulsar una iniciativa importante ¿verdad? con creatividad con alma con espíritu con fuerza digo boletín porque es la experiencia que tenemos cuando solamente había cosas escritas hoy el mundo se fue mucho más allá ¿verdad? Mata Figueroa hoy hay un mundo más cacheroso desde el punto de vista tecnológico hoy podemos combinar un boletín ¿verdad Ernesto? con mil formas de participación para que nuestro partido nuestra fuerza política esté todos los días encima del ring en la jugada ¿verdad? no nos quedemos nunca fuera del ring y fuera de la jugada y la batalla por esta patria hay que ganarla cada segunda cada hora cada día cada semana en todos los espacios por ejemplo mañana sábado tenemos el primer encuentro nacional de agricultura urbana con todos los movimientos sociales que están participando de esta hermosa experiencia de la agricultura urbana tenemos el primer encuentro nacional para ver las experiencias exitosas amplias experiencias en todo el país y para armar el plan de expansión productiva urbana en el campo de la agricultura valga la expresión urbana por ejemplo con tiempo Ernesto Piñate María Cristina con tiempo este tipo de eventos de carácter nacional deben ser informados a las UVC antes durante y después porque mañana van a salir mil tareas ¿cuántas UVC somos? imagínense ustedes hermanas y hermanos como le gusta decir a Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez lo felicitamos fue padre ayer nuevamente tuvo un hermoso bebé por eso no está asistiendo está de permiso posnatal que respetar la ley permiso posnatal Jorge Rodríguez Diosdado le dijo que había sido abuelo otra vez no no padre tiene 14 días de permiso posnatal ahora imagínense ustedes 13 mil 683 lugares del país con 13 mil 683 UVC que engloban a más de 200 mil activistas militantes y líderes cada uno asuma el manual y el formato de producción agrourbana y a cada uno se le da tareas específicas inclusive adaptadas a las regiones para la producción imagínense imagínense ustedes que no podemos lograr en resultados para promover en las comunidades donde están las UVC la producción agrourbana acuícola piscicula que no podemos hacer con esta fuerza de vanguardia que tenemos para acompañar la gran revolución productiva que necesita nuestra patria para acompañar el gran proceso económico para estabilizar el país que no podemos hacer y como decía Carlos Mar el hombre es lo que hace y como lo hace el hombre y la mujer diríamos hoy el ser humano es lo que hace y como lo hace y si en miles de líderes y lideresas miles de comunidades que son dirigidas por excelentes líderes y lideresas de las UVC asumen todas las potencialidades de uno de los motores que es la agricultura urbana imagínense ustedes los procesos que pueden irse micro generando y la acumulación de procesos micro como va dando resultados en la comunidad en el mercado comunal productivo en el pedeval productivo y además en nosotros mismos yo confieso que la generación nuestra criada en apartamentos que no conocemos lo que es la magia de la Pachamama que apenas conocimos lo que era las compoticas de frijol que nos pedía en tercer grado cuarto grado ¿verdad? la germinadora nuestras ciudades por el modelo desarrollista o el modelo que el capitalismo adoptó desde hace 150 años sobre todo de hace 60 70 años nuestras ciudades se convirtieron en ciudades consumistas que no producen dejemos hasta ahí producen bastante desecho contaminan ríos todos los ríos de nuestras ciudades ¿quién los contaminó? los lagos los mares ¿verdad? dejarle camarada de darle Herrera un aplauso para darle ¿vale? en el 2050 va a haber más desperdicio en los mares que pese el 2050 me dice Diosdado va a haber más basura y desperdicio en los mares que pese ¿quién produjo eso? ¿el socialismo o el capitalismo? el modelo imperante dominante del capitalismo así que además de la importancia productiva material económica tiene una importancia cultural de que nos convierte en seres productivos y nos reencuentra con la esencia humana que el ser humano desde su existencia hace de miles de miles de años siempre tuvo contacto con la naturaleza con la tierra y sus manos produjeron todo lo que consumía para vivir y para existir el capitalismo desconectó el ser humano de su esencia productiva estamos echando a andar una línea muy pero muy 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 revolucionaria y impactante en los modelos sociales económicos y políticos del futuro de Venezuela y de la humanidad así lo creo con este proyecto de llevar la producción y reorganizarnos para nuevos modelos productivos distributivos y de vida y convivencia económica en las ciudades ustedes saben cuál es el porcentaje de población que está en las ciudades en Venezuela quien sabe quien sabe profesor Luis Acuña que es matemática 83% 83% de los habitantes de este país están en las ciudades quiere decir que el 17% está en el campo quiere decir que estamos obligados a hacer una revolución económica productiva en las ciudades y también en el campo economía doméstica agroproductiva tú tienes que ir para el encuentro mañana claro yo le pido al partido socialista a sus miles de miles de miles de miles de dirigentes de base a sus dirigentes intermedios y a sus dirigentes nacionales y regionales que por favor asuman compasión con amor como una tarea diaria de ustedes la revolución productiva que estoy impulsando para Venezuela y que tengamos la mano de todo el que quiera trabajar y producir en la comunidad cuántas cosas podemos hacer ¿verdad? y debemos hacer así que vamos a generar esas nuevas dinámicas que vayan generando la nueva cultura van generando un nuevo ser humano un nuevo líder una nueva líder una nueva líder el segundo frente es el frente de la construcción del nuevo bloque histórico es el frente de la construcción de la nueva fuerza política de la nueva fuerza social pudiéramos decir de la nueva mayoría estable verdadera permanente del chavismo y del bolivaranismo en Venezuela para eso he lanzado y he convocado al Congreso de la patria a todas las fuerzas revolucionarias y patriotas del país es el segundo gran frente el frente de la construcción del nuevo bloque histórico que va más allá de una política de alianzas circunstancial se trata se trata de tomar con fuerza el concepto granchiano el concepto chavista tomado de Dussel de construir un nuevo bloque histórico social político cultural ideológico el sábado 23 de enero conformamos un comité promotor nacional ese comité promotor ha dado los primeros pasos allí designé y le pedí al compañero diputado coordinador del bloque de la patria Héctor Rodríguez que asumiera en firme esa gran tarea y yo pido todo el apoyo para Héctor Rodríguez y para los compañeros y compañeras que están al frente de esta tarea del Congreso de la Patria Héctor Rodríguez ya empezó la intriga desde el campo de la derecha buscando para ver quién tirotea la idea del Congreso de la Patria disfrazado de bolivariano y de chavista ¿ustedes sabían eso? estén pendientes por ahí andan andan buscando quién declare le tienen miedo al proceso de conformación de nuevas fuerzas al proceso de integración de nuevas fuerzas a que agarre un nuevo espíritu en medio de esta batalla en el espíritu de la rectificación de las rebeliones y del renacimiento bolivariano agarre como va a agarrar fuerza esta idea del Congreso de la Patria para la conformación de este nuevo bloque histórico y que se vaya expresando yo he convocado a todos los partidos y movimientos políticos en primer lugar al Partido Socialista Unido de Venezuela a que en el espíritu unitario que hemos aprobado en esta plenaria del tercer Congreso vayamos a apoyar a facilitar y a construir con mucha fuerza el Congreso de la Patria y vayamos a aportar para que se eleve el nivel de organización y expansión de las fuerzas sociales de las mujeres de los jóvenes de los trabajadores de la clase media de los profesionales todas las fuerzas sociales vayan confluyendo en un poderoso Congreso de la Patria el tercer frente muy dinámico al cual debemos prestar atención es el frente político de la Asamblea Nacional es un frente muy importante creo que nadie lo duda ¿verdad? debemos prestar atención junto a los diputados y diputadas del bloque de la patria no podemos dejar solos y solas a nuestros compañeros y compañeras del bloque de la patria hemos observado fíjense ustedes la próxima semana se cumple apenas el primer mes de la Asamblea Nacional ya parece una asamblea antigua ¿verdad? ha cogido tanto palo esa asamblea de Ramos Alú que ya se ve desgastadita yo quiero de verdad reconocer y felicitar el extraordinario papel que está jugando y ha jugado el bloque de la patria nuestros diputados se pongan de pie diputados y diputadas de la patria defendiendo al pueblo el pueblo tiene quien lo defiende la Asamblea Nacional el bloque de la patria es su escudo y deben continuar como lo dijo hoy Ricardo Molina en la televisión Ricardo Molina convocó a la conformación de un gran frente nacional en defensa de la gran misión vivienda de Venezuela es una tarea pues ahí tenemos ellos han venido improvisando una agenda pudiéramos decir que ese bloque opositor es el esplendor de la piratería política Julio Borges pura piratería caballero con el perdón de los piratas esa ley que presentó ayer deberíamos nosotros publicarla deberían hacer un programa compañero Luis José Marcano Ernesto Ricardo Molina y otros deberían preparar un buen boceto de programa y yo me comprometo a pasarlo varias veces en cadena en notipatria para que el país entero se entere de que dice esa ley de la piratería y de la amenaza de esos piratas los piratas de la burguesía la amenaza que han traído porque a veces se queda fíjense ustedes se queda en un titular que tituló la prensa burguesa hoy atención no nos confiemos oposición el proyecto presenta proyectos para darle propiedad de las viviendas a la gente y lo repiten mil veces y los periodistas que hablan por radio por televisión lo dicen mil veces el proyecto de propiedad para las viviendas y puede haber gente que crea que eso es verdad y es un proyecto que amenaza gravemente el derecho a la vivienda y el hábitat de Venezuela lo privatiza es una doble amenaza hermanos primero si ese proyecto de ley se aprobara y fuera ley de la república se acabaría la gran misión vivienda Venezuela yo no podría construir una vivienda más ustedes sabían eso no podría construir una vivienda más y en segundo lugar la segunda amenaza irían a privatizar todas las viviendas que hemos entregado un millón de viviendas irían a cobrarles o a expropiarles por los terrenos donde han sido construidos y más esa es la verdad por eso yo les doy esa tarea a ustedes camaradas del bloque de la patria pero eso es ya ya nosotros el lunes deberíamos estar colocando esa notipatria varias veces y explicarle a nuestro pueblo al detalle lo que significa la amenaza de la piratería burguesa de la asamblea nacional que además ha prometido derogar todas las leyes que sustentan la gran misión vivienda Venezuela ustedes se imaginan eso ¿no? así que hace falta que este tercer frente en este caso un frente político sea reforzado desde el punto de vista comunicacional sea reforzado desde el punto de vista de la movilización he visto que están convocando movilización ayer quedé impresionado la ministra Isis vicepresidenta de gobierno me había dicho cuando estábamos reunidos ayer en la tarde ¿verdad? que los movimientos de pobladores los movimientos viviendo venezolanos y de urbanismo se estaban autoconvocando ayer mismo eso me lo dijo ella como a las cuatro de la tarde bueno a las seis de la tarde se dio una tremenda marcha autoconvocada espontánea de miles de caraqueños que se lanzaron a las calles y se fueron a decir no a la amenaza contra la gran misión vivienda Venezuela no a la ley Borges no a la privatización ahí está el pueblo Pero pues, acompañar, ¿qué dice una de las líneas, Aristóbulo? Acompañar al pueblo en sus luchas. Ahí está nuestra vida, pues. Ahí está nuestra inspiración, ahí está nuestra ética, nuestro espíritu. Ahí estamos nosotros, ahí está nuestro brillo, está nuestro sol, nuestra luz, ahí está nuestra vida, las luchas del pueblo, las calles. ¿O es que no nos levantamos nosotros gritando, las calles son del pueblo, no de la burguesía? Ese es nuestro canto, por allá por los 80, por los 90, de ahí venimos nosotros. Y el canto está vigente, está vigente. El cuarto frente es el fortalecimiento... Eso está preparado, camarada. Así es. Bueno, lo dejo en sus manos. Camarada, vienen estos movimientos. Ahora, el cuarto frente político, o el cuarto frente a atender en la agenda, pues. ¿Cómo fue que llamamos la agenda en el tercer congreso? Bueno, acá, acción... Agenda concreta de acción. Agenda concreta de acción. Cada instancia debe tener una agenda concreta de acción. Cada cuadro, cada cuadra, cada dirigente tiene una agenda. Frente a la piratería burguesa, agenda científica revolucionaria. Una agenda. Esta es nuestra agenda. Se desprende de las decisiones del Congreso. Yo lo que estoy haciendo es recrear y enfocar las prioridades de estas decisiones, de este documento, de este Congreso ejemplar que hemos convocado desde diciembre hasta ahora. Digo ejemplar, ejemplar, con humildad lo digo. Sin sectarismo ni espíritu grande y elocuente, con humildad. Debemos sentirnos orgullosos de haber convocado y haber realizado la plenaria especial de este tercer Congreso del partido. Y haber confiado en la conciencia de nuestros cuadros y dirigentes y de nuestros militantes para observar y orientar esta coyuntura. Debe ser, mira, la conducta chavista, maestro. En cuarto lugar, la transformación y la rectificación y la reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese sentido, debemos adelantar de inmediato, hermanos, una nueva dinámica, una nueva dinámica de nuestro liderazgo colectivo. Una nueva dinámica de nuestros líderes. Yo aprovecho, si me lo permiten, poner un ejemplo que he visto, pues. Pido disculpas. ¿Cómo es que dices tú, Ernesto? Ofrezco excusas. Ofrezco excusas. ¿Sí? Ofrezco excusas si no he visto el ejemplo de otros y otras que seguramente estén haciendo lo mismo. Ofrezco excusas, pues, de antemano. Pero yo he visto al camarada Jorge Rodríguez en las últimas semanas y me ha impresionado el espíritu que ha tomado Jorge Rodríguez. Y lo llamé. Jorge Rodríguez hizo un plan de recorrer dos o tres comunidades de nuestra ciudad capital de Caracas todos los días. Se va sin escorta, sin caravana. Llega con su equipo de trabajo, con un megáfono, convoca a la comunidad y se han dado extraordinarias asambleas con amas de casa, con estudiantes, con jóvenes, con hombres, con trabajadores. Ayer me pasó un informe. Lo pongo como ejemplo, pues. Estoy seguro que ustedes están haciendo lo mismo. Yo no lo he observado con mis ojos, pero aquel que no lo haya hecho, la primera línea que emana de este Congreso es irnos a las comunidades, a los barrios, vámonos para la calle, al encuentro del pueblo, a escuchar sus opiniones, a aprender de ellos, a generar nuevas dinámicas políticas de gobierno, de formación, de organización. Y allí, a fortalecer el partido en la base. El desempeño electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en las últimas tres elecciones ha sido el desempeño más alto de cualquier partido en el país. Quiero que lo sepan, pues. En este deporte de echarle piedras al partido. Quiero que sepan, el desempeño electoral superó, en esta derrota electoral que tuvimos, más del 90%. Quiere decir que hay un alto nivel de organización, conexión y movilización con la militancia y los simpatizantes del Partido Socialista. ¿A que hay que ir mucho más allá? Claro que sí. Claro que sí. Por eso estamos convocando mucho más allá al Partido Socialista para ampliar nuestro trabajo y estamos convocando al Congreso de la Patria para ir más allá. A la búsqueda de millones de hombres y mujeres, patriotas, bolivarianos y chavistas, que no salieron a votar. Que no se motivaron en esta oportunidad por todas las razones que hemos evaluado y que ya conocemos. En el escenario conmovido, extremamente conmovido, en que se dieron las elecciones del 6 de diciembre. Así que tenemos que ir a un proceso profundo de transformación. ¿Cómo se expresa la rectificación? En la reorganización de nuestros métodos, de nuestro liderazgo y de nuestra forma de organizarlo. Por eso, agradezco y saludo que hayan aceptado mi propuesta a nivel nacional de conformar un Comando Central Bolivariano que exprese una nueva estructura y una nueva autoridad de dirección democrática colectiva a nivel nacional de nuestro partido. Comando Central Bolivariano. Ahora, el CCB, yo tengo mucha esperanza de ese CCB y de ese Comando Central Bolivariano. El Comando Central Bolivariano va a estar conformado por cinco voceros y voceras por Estado. más la dirección nacional, más invitados especiales de acuerdo a la temática y a los puntos que se deban evaluar y decidir. Este Comando Central Bolivariano, en el plan que estamos aprobando, debe ser constituido de inmediato, de acuerdo al manual de selección de las cinco vocerías a nivel estadal que va a circular a partir de esta semana. Yo aspiro, en la tercera semana de febrero, estar instalando el Comando Central Bolivariano como máximo organismo de dirección colectiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Creación de este tercer Congreso. Igualmente, he decidido con las facultades que tengo como presidente del partido y que ustedes me han dado en este Congreso cesar en sus funciones. Por ahora, las vicepresidencias regionales que venían funcionando y que agrupaban a varios estados. y designar responsables políticos por cada uno de los estados del país, 23 estados más el Distrito Capital, que me respondan directamente a la presidencia y que se incorporen de manera permanente al Comando Central Bolivariano. Quiere decir que voy a designar a 24 responsables, hombres y mujeres, que vayan a procesos de reorganización en todos los estados del país. Le voy a pedir a estos cuadros, a estos dirigentes, que vayan a dedicarse en cada estado del país a procesos profundos de reorganización, reagrupamiento, reunificación, reactivación, y que en procesos dialogantes con una gran capacidad y visión y acción elaboremos los planes para las tres R, estado por estado, rectificación, rebelión y renacimiento, estado por estado. y nos preparemos para hacer los cambios necesarios para fortalecer la revolución en cada estado de la república y el Distrito Capital. es muy importante esto, hacer los planes estadales por cada municipio para fortalecer la revolución. Ese es el objetivo, fortalecer la revolución en cada estado. Y para fortalecer la revolución pasa a mejorar la gestión de gobierno, atender los asuntos realmente del pueblo, priorizar la agenda económica, social de las misiones, mejorar la capacidad de comunicación y de hacer política por estado, ampliar las políticas unitarias y de alianza, llevar pues a la concreción en una nueva etapa todos estos planes que hemos nosotros aprobado en este tercer congreso, en esta segunda plenaria. En ese sentido, quiero anunciarlo desde ya, pues, para que los compañeros se articulen a todos los estados aquí presentes y de inmediato se incorporen a sus tareas y estos compañeros van a reportar de manera directa a la Secretaría de la Presidencia y desde ya estos compañeros yo los incorporo en el Comando Central Bolivariano que debe ser la estructura que en toda esta coyuntura de crisis asuma la conducción de nuestro partido y asuma la vanguardia política de la revolución en términos reales y prácticos. En toda esta coyuntura de crisis estamos revirtiendo una crisis contra revolucionarias, compañeros. Saben ustedes, ¿verdad? Estamos en medio de una crisis de una emergencia económica y una crisis política contra revolucionarias. Y para revertirla hay que remar duro y efectivo. Con disciplina, acompasado, de manera unitaria, porque yo sé, estoy seguro, y la historia así nos lo ha dicho y la historia así nos lo marca, nosotros vamos a revertir esta situación y vamos a retomar la senda victoriosa de la revolución bolivariana en todos los campos de la política, de la economía, de la cultura, de la espiritualidad y de la vida de nuestro país. Sé que es así, que va a ser duro y que es duro, que es eso para nosotros, pues. No es que dicen el llano así, que es eso para mí. No somos chavistas, pues. ¿Qué es eso para nosotros? No somos bolivarianos. Somos los hijos de las dificultades. Somos los hijos de Bolívar. Así que, para que tomen nota, aquí está la lista completa. ¿Verdad? No se queda ninguno. Si se queda, me pregunto. Bueno. Bueno, decidido entonces, designar a este grupo de compañeros y compañeras con buena experiencia política, responsables, políticos, para las tres R's en todos los estados del país. Y debe emitirse un boletín político especial con estas instrucciones de fiel y obligatorio cumplimiento y acción por parte de todos los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela a todo nivel. Así que, he designado a la compañera María Cristina Iglesias, responsable del Estado Anzuategui, al compañero Miguel Rodríguez, responsable del Estado Amazonas, diputado futuro de allá, al compañero Eduardo Piñate, responsable del Estado Apure, al compañero Elía Jagua, responsable del Estado Aragua, Jagua en Aragua, a la compañera Jacqueline Farías, responsable del Estado Barinas, al compañero Héctor Rodríguez, responsable del Estado Bolívar, al compañero Diosdado Cabello Rondón, responsable del Estado Carabobo, al compañero Comandante Luis Reyes Reyes, responsable del Estado Cogedes, al compañero Víctor Clar, diputado responsable del Estado del Tamacuro, al compañero Tarek El-Aizami, campeón de la temporada de béisbol con los Tigres de Aragua, un aplauso para los Tigres de Aragua, vale? A ver, si mejor el Caracas, bueno, nuestro, 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 nuestro pesar, nuestro pesar y nuestras condolencias a los navegantes del Magallanes, y he designado al compañero Tarek con toda su experiencia histórica, responsable del Distrito Capital de Caracas, y una de sus tareas es recuperar a los leones del Caracas, además, bueno, es responsable del Estado Falcón a nuestro camarada Julio León Heredia, por el Estado Huarico he colocado a la camarada Isis Ochoa, en el Estado Lara a nuestra diputada en jefa Carmen Meléndez, novato del año en la Asamblea Nacional, en el Estado Mérida al compañero Mervin Maldonado, en el Estado mirando a la camarada Blanca Ecaup. Todos ellos se están enterando ahorita. Mucho trabajo, no dio chance de... se ríe ya, porque Fidel se ríe, ¿vale? ¿De qué se ríe Fidel? En el Estado Miranda, dije, la camarada Blanca Ecaup. En el Estado Monagas, el camarada Freddy Alirio Bernal Rosales. Estado Noa Esparta, la compañera Gladys Requena. En el Estado portuguesa, el compañero Adán Coromoto Chávez Frías. En el Estado Sucre, la compañera Yelitze Santaella. En el Estado Táchira, la camarada Iris Varela. ¿No está Iris? Yo la saludé hoy en el acto del Poder Judicial, ¿verdad? En el Estado Trujillo, el camarada Pedro Miguel Carreño Escobar. En el Estado Vargas, la compañera Erika del Valle Faría Peña. En el Estado Yaracuy, la compañera Tania Díaz. Y en el Estado Zulia, el novato del año, regreso del año, Darío Ramón Vivas Velasco. Estos compañeros tienen una misión, llevar las conclusiones de este Congreso y las tres R's reforzadas y preparar el plan de reorganización, repotenciación, renovación y fortalecimiento de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo les pido a todos los gobernadores, gobernadoras, líderes, lideresas de todos los Estados, acompañar, apoyar y respaldar de cerca y en toda su forma a estos compañeros y compañeras que he designado para avanzar en el cuarto frente de aplicación de las líneas aprobadas. Igualmente en este cuarto frente voy a designar el lunes un buro político de crisis, un buro político especial que me ayude, me acompañe a cabalgar esta situación de crisis para convertirla en una verdadera crisis revolucionaria de una nueva etapa. Ahí estoy estudiando un conjunto de nombres de miembros de este Congreso, de dirigentes, de líderes, de lideresas para combinar fíjense ustedes la construcción de esta nueva instancia el Comando Central Bolivariano como nivel intermedio entre el Congreso y la Dirección Nacional. La designación de estos responsables por Estado para los planes de refundación y fortalecimiento del partido Estado por Estado y la designación de un buro político de crisis. Tener todas las estructuras de mando, conducción y dirección aceitadas y yo le pido a todos los compañeros yo prefiero que cometan errores por audacia, por acción que cometamos errores por omisión o desmovilización para no decir una palabra que no debo decir porque todavía es horario controlado. Rompamos el acomodamiento que a veces caemos, camarada. Pongámonos los patines, las pilas, llenémonos de energía y vayámonos las 24 horas de todos estos días a trabajar, a impulsar, a construir, a convencer. Rompamos la modorra en la que a veces caemos, camarada, producto de 17 años de ascenso de victorias. Construyamos con nuestras manos el nuevo camino y superemos nosotros con nuestra propia capacidad las dificultades que tenemos. Algunas que se crearon por agotamiento, todo en la vida se agota. ¿Ah? Las cosas hace falta que las vayamos renovando y más en revolución. Otras por errores y otras sencillamente porque necesitan el impulso de nuevas dinámicas como es lo que hemos aprobado hoy. Así que yo le pido a todos ustedes, delegados y delegadas del Congreso, líderes y lideresas que tienen las responsabilidades fundamentales y a todos los que asuman responsabilidades en el Comando Central Bolivariano, en la Dirección Nacional, en el Buró Político de Crisis y a los responsables que han designado dedicación total, exclusiva y a tiempo completo para levantar y remontar las dificultades que hoy tiene la patria venezolana y nuestra revolución socialista. Igualmente, hay dos tareas que tienen mucho que ver con lo organizativo y yo creo que tenemos que asumirlas ya. La primera tarea es ir a un nuevo proceso de inscripción y carnetización, así lo creo, ir a la carnetización de todos los militantes, dirigentes, simpatizantes, a amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, de todos y de todas. ¿Para qué nos sirve decir que hay siete millones de militantes si no tenemos los vehículos, los mecanismos para movilizarlos, atenderlos y mantenerlos activos en la idea de la construcción de una nueva sociedad y en las grandes batallas y tareas, ¿verdad? Vamos a un proceso de inscripción en la base, en la comunidad, casa por casa, en las plazas, combinando todo y yo creo, estoy convencido y así lo asumo del debate que ustedes han dado, vamos a un proceso de carnetización masiva de todos los militantes, de todo el que se asuma simpatizante a amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, vamos a la búsqueda de millones, a la juramentación, al compromiso, a la organización, no solamente conformémonos como hemos hecho hasta ahora, una lista como hemos hecho, hicimos el 2007 y el 2008, ¿verdad? No, cada VCH como resultante de este proceso debe saber cada VCH voy inclusive más arriba, yo, Nicolás Maduro, jefe de la parroquia X, del Estado X, debo saber cuántos militantes hay en mi parroquia, cuántos tienen carnet de militantes y dirigentes, cuántos tienen carnet de amigos y simpatizantes, ¿verdad? entonces digo, bueno, ¿dónde viven? Y cada VCH de mi parroquia debe atender y mantener la inscripción permanente y lo comparo con la cédula de identidad y el registro de inscripción electoral del país. los procesos de sedulación no son permanentes, no nacen y crecen niños y niñas todos los días en este país y cuando lleguen a una edad nueve, diez años se sacan sus cédulas, ¿verdad? No se inscriben todos los días en el registro electoral abierto y permanente miles de muchachos que pasan de los dieciocho años, bueno, más adelante nosotros mantendremos de manera regular los procesos de inscripción, incorporación, captación, o es que no nos importa tocarle la puerta al corazón e incorporar todos los días a nuevos hombres y mujeres de esta patria para que militen en esta escuela de revolución que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, no nos importa. Es el trabajo orgánico, debemos rectificar el divalapepismo en que hemos entrado a nivel de lo que son los métodos organizativos de un verdadero partido, un divalapepismo. Una lista, pues, ahí está la lista, o no. Ir a métodos verdaderos de captación, formación, dirección, disciplina, liderazgo, métodos verdaderos, ¿vale? que generan un compromiso superior en millones. Porque nosotros no tenemos el viejo dilema entre partido de cuadros y de masas, no. Nosotros somos un partido revolucionario en el poder. Y un partido revolucionario en el poder debe ser un partido de masas, de multitudes y de cuadros revolucionarios que surgen de esas masas, de esas multitudes, de ese pueblo organizado. no tenemos ese viejo dilema porque estuvo la izquierda, partido de cuadros o partido de masas, y al final no eran ni de cuadros ni de masas. Nosotros tenemos que ser, pero un partido que es, una estructura organizada, una fuerza organizada, y tiene que detener sus sistemas, ¿verdad? Por eso yo, de manera muy firme, muy clara, digo, al buro político de crisis, a los responsables estadales que he designado, y a este congreso vamos a un proceso de inscripción, carnetización y reorganización profunda de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si somos 10, somos 10, pero bien organizados. Y si somos 5 millones, 5 millones. Pero que nosotros digamos, sábado y domingo, 5 millones, vamos a reunirnos y nos reunimos de verdad. Vamos a movilizarnos y nos movilizamos de verdad. Vamos a la rebelión y vamos a la rebelión de verdad. ¡Rebelión! 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 Está a toque, ¿no? Y digamos, vamos para las elecciones y vamos y ganamos. Yo sé que a algunos no les gusta la idea porque creen que carnet es igual que adeco y no es así, ¿vale? ¿Quién dijo eso? No. Se trata de un proceso para convocar, dar la identidad, juramentar, comprometer y construir una militancia disciplinada, ampliar, abrir las compuertas de gente nueva que quiere venir a ser militante, a ser dirigente, a ampliar las compuertas de participación. así que creo que es una de las tareas más importantes ir a convocar a millones de voluntades, de hombres, de mujeres que están, son millones, hermanos, están en las calles y quieren incorporarse a esta fuerza fundada por el comandante Chávez, a este ejército de patriotas y revolucionarios que fundó el comandante Chávez en este proyecto socialista, unitario de Venezuela. Sea el cuarto frente, primer frente, la agenda económica bolivariana y todas las tareas que de allí se desprenden. Segundo frente, el Congreso de la Patria y la construcción del nuevo bloque histórico. Tercer frente, ganar la batalla de la Asamblea Nacional, detener a la burguesía allí y derrotarla en el momento preciso en que pelen el pedal. Cuarto frente, reorganización, reestructuración y renovación profunda del Partido Socialista Unido de Venezuela en todas sus niveles, estructuras y en todo su accionar político. Y quinto frente, quinto frente, el Frente Internacional que es una tarea también muy importante que no debemos descuidar diputados del Bloque de la Patria conformaron recientemente fue Héctor. Conformaron la red parlamentaria por la unión de América Latina y el Caribe con todas las fuerzas progresistas que son mayoría y son muchas en América Latina y el Caribe. Y de allí hay que ir a la conexión con Europa, África, Asia. Todos los parlamentarios, eso no es una tarea de uno, todos, hay que distribuir el bloque de la patria y digo más, los parlamentarios estadales, los concejales no son parlamentarios, no pueden hacer un trabajo con los consejos municipales de por allá, de por aquí, de por allá. Ahora que uno se comunica de mil maneras, yo agarro la computadora esa que está ahí, la tableta y marco hago una cosa que llaman no sé qué broma, no me acuerdo ahorita, y me comunico con China y me comunico con, no voy a decir más países porque si no arma una campaña. Sky es un método, hay otro que yo probé que es mejor, no lo voy a hacer campaña, uno lo toca y habla personalmente face to face así con la persona. No podemos hacer y dedicarle a eso dos horas cada día o cada dos días y conversar en inglés, en portugués, en español, en chino, en no sé qué cosa y mandar documentos, mandar pruebas para disipar tantas mentiras. Los gobernadores, los gobernadores, por ejemplo, el gobernador Adán Chávez tiene planteado, está invitado por Evo a una visita a Cochabamba. Entonces, tiene que dedicarle dos días de cualquiera de estos días que viene a ir a la invitación que ha hecho Evo Morales a Cochabamba. Entre otras de sus tareas, en este caso en el campo internacional, Evo le mandó saludos a Adán y Evo se encontrarán en Cochabamba. Pero todos los gobernadores yo he ratificado como jefe internacional canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela al camarada Rodrigo Cabeza que tiene una gran experiencia pero tiene que dedicarse en un equipo, Rodrigo, 24 horas del día, Rodrigo, para organizar gobernador con gobernador, alcaldes con alcaldes, diputados con diputados, partidos con partidos y hacer un trabajo. Mira, la campaña que nos hacen a nosotros tiene un doble efecto o mejor dicho, no voy a decir un doble efecto, tiene un efecto que nosotros palpamos físicamente. Con el comandante Chávez lo vimos y ahora que me toca a mí andar por esos mundos junto con él todavía porque voy con su espíritu, voy con su memoria, voy con su recuerdo y voy con su ética fundamental. La gente me grita por donde yo paso, por donde voy, me ve y me grita ¡Viva Chávez, Maduro! Ahorita me pasó en Quito desde que nos bajamos en el aeropuerto. Un niñito se me acercó de siete años, indígena. Yo te conozco a ti emocionado. Claro, me ve por televisión todos los días y así pasa en muchos países. No debería ser, ¿verdad? Porque ¿por qué me tiene que ver por televisión todos los días? Pero él me ve por las noticias, la campaña mundial contra la revolución bolivariana. Algo estamos haciendo bien que el imperialismo ha mantenido su campaña contra nosotros casi al mismo nivel que tenía con nuestro comandante Chávez. Algo estamos haciendo, algo les duele, ¿verdad? Algo les crea piquiña que los desespera. Y el niño me dijo de siete años yo te conozco a ti, y sí, ¿verdad? Yo sé cómo te llamas tú, ¿cómo me llamo yo? Nicolás Maduro, yo me sorprendo. Sí, ¿verdad? Y qué más sabes tú, tú vienes de Venezuela donde nació Simón Bolívar, me dijo. Un niño de una escuela y tiene un efecto de simpatía, se genera. El primer efecto es interés. Porque ese tipo bigotudo extraño que no es de este país sale todos los días en la primera plana de los periódicos y en la televisión, como es en España, ¿no? en España Rajoy, el expresidente Rajoy, está rajado, pues nadie lo quiere apoyar. El 80% de los españoles votó contra él, contra Rajoy. Es un drama, una tragedia. Ese señor es una tragedia. Claro, se metió con Venezuela y que se mete con Venezuela se seca y Rajoy se secó. Yo se lo dije, pero no quiso escuchar. Las malas compañías, los pavosos y las pavosas que se toman las fotos con él, van para allá y le pegan la pava. ¿Cómo se dirá pava en España? Pava. Ustedes generan en primer lugar interés. Porque además la gente le ve el rostro a uno, le ve los ojos a uno y puede captar el alma buena de nuestro pueblo. Y los pueblos del mundo saben que nosotros somos iguales a ellos y estamos luchando por los que ellos algún día sueñan tener, por tener justicia, verdadera democracia, dignidad, igualdad, felicidad, construir su vida, en soberanía. De ahí nace una simpatía, un interés que nosotros tenemos que trabajar, Rodrigo, con más capacidad, más elevación. Así que, en quinto lugar, el Frente Internacional yo lo definiría a partir del documento aprobado por ustedes como frente prioritario de todos los militantes y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela donde estén. Todos. No es una tarea de Rodrigo solo. Es una tarea de todos y de todas. Imagínense ustedes escribiendo correos electrónicos, mandando videos a miles, a miles y a millones en el mundo con la verdad de Venezuela en inglés, en chino, en alemán, en ruso, en portugués, en francés, en español. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Es una maravilla, realmente. Bueno, compañeros, creo que ha sido una jornada intensa y extensa, necesaria, productiva. Vayamos, como les dije al principio, a buscar a las UVC, a las comunidades. Vayamos inmediatamente a informar y activar a los dirigentes y a las dirigentes. Vayamos inmediatamente a informar a nuestros hermanos del gran polo patriótico y del Congreso de la Patria. Vayamos a crear un nuevo dinamismo desde nuestro corazón. Yo se los pido. Se los pido porque yo sé que ustedes me ven a mí como un hermano. Yo lo sé. Yo sí algo tengo que agradecer en estos tres años duros complejos de batalla es el apoyo leal y absoluto que me han dado cada uno de ustedes y todo el Partido Socialista Unido de Venezuela para afrontar tantos ataques, dificultades y maldades. Pero con esa moral y ese agradecimiento vengo a pedirles más. Hay que trabajar más. Hay que luchar más. tenemos que superarnos a nosotros mismos hermanos, hermanas, camaradas. De este Congreso han surgido las bases para una contraofensiva victoriosa. no las soltemos 10 de diciembre 29 de enero 6 semanas suficiente para que este debate cuajara y llegara a un punto de equilibrio dinámico y transformador. Aprovechemos que tenemos un partido socialista que tenemos un Congreso este Congreso es el tercer Congreso se ha reunido en la tercera plenaria segunda plenaria perdón es un método absolutamente novedoso en el mejor sentido de la expresión nuevo innovador que fue elegir un Congreso y ese Congreso mantenerlo vivo fortalecerlo con la incorporación ahora de todos los diputados y diputadas del bloque de la patria y que ese Congreso fuera convocado en cada coyuntura para defender nuestro país. Vayamos sistematizando en la teoría política en la ciencia política que surge de la praxis revolucionaria de Venezuela estos nuevos componentes de la construcción de un partido democrático de las bases de un partido con gran sentido de participación protagonismo de debate de crítica de autocrítica y vayamos convirtiendo eso en la gran fortaleza de nuestro partido. Ya para cerrar yo creo pertinente mantener vivo este Congreso activar el Consejo Central Bolivariano y desde ya cabalgando las tormentas y tempestades del 2016 de manera exitosa y victoriosa desde ya en uso de mis facultades como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela yo convoco al cuarto Congreso Histórico del Partido Socialista Unido de Venezuela para el 18 y 19 de abril del año 2017 para conmemorar los 20 años del Congreso del Movimiento Bolivariano Revolucionario Los 20 años en que decidimos irnos por un camino mantengamos vivo este espíritu participativo y protagónico del tercer Congreso y ustedes le entregarán la batuta la bandera victoriosa lo sé lo puedo ver cuando el 18 y 19 de abril del próximo año digamos lo hemos logrado vamos ahora cabalgando sobre un nuevo tiempo victorioso de la revolución bolivariana fundada por nuestro comandante Hugo Chávez muchas gracias camaradas vayan ustedes pues activar con toda la fuerza las conclusiones del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela que viva el Congreso de la Patria que viva el legado de Hugo Chávez que viva Simón Bolívar hasta la victoria siempre bueno gracias camarada bien ha sido la palabra el presidente de la República y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Nicolás Maduro bueno como ustedes acaban de apreciar nombra cinco frentes de batalla el primer frente se encarga del frente económico en el cual va a respuesta al agotamiento del modelo rentista impulsar el decreto de emergencia económica y responder también a la guerra económica el segundo frente es el de la construcción de un nuevo bloque histórico a fin de fortalecer las fuerzas que unifican la revolución bolivariana un tercer frente que se trata del frente político que dará respuesta a las acciones que impulse la asamblea nacional también un cuarto frente para rectificar reestructurar y reorganizar al partido socialista unido de Venezuela de la misma forma habló de un frente internacional en el cual se movilicen los líderes del PSUV a nivel internacional para desenmascarar las mentiras y los ataques contra la revolución bolivariana contra el Estado y el gobierno revolucionario de igual manera el presidente de la república nombró a Eduardo Piñata el presidente secretario de la presidencia del PSUV Ernesto Villegas lo volvió a colocar al frente de la vicepresidencia de comunicación agitación y propaganda y a María Cristina Iglesias de la vicepresidencia de formación la participó en esta responsabilidad para poder garantizar que este subarato como lo nombró el presidente pueda desplegarse en un conjunto de dinámicas y de directrices a fin de que se ejecuten en la práctica estos cinco frentes de batalla de igual manera el jefe de Estado también dijo que cesarían las vicepresidencias regionales y comenzaría a impulsarse y asumir tareas desde el día de hoy un representante por cada Estado del país a fin de garantizar que estuviese más cercanía el partido con esta nueva forma de organización para ello nombró a María Cristina Iglesias en el Estado Anzuategui a Miguel Rodríguez en el Estado Amazonas a Eduardo Piñate a Jaquelín Farías en el Estado Varinas a Héctor Rodríguez en el Estado Bolívar a Diosdado Cabello va a asumir ahora el Estado Calabobos a Reyes Reyes el Estado Cogede a Víctor Clark del Tamacuro a Tarek Laizami Distrito Capital el Estado Falcón estará Julio León Heredia en el Estado Huarico Isis Ochoa en el Estado Lara Carmen Meléndez en el Estado Mérida Mermi Maldonado en el Estado Miranda Blanca Ecao en el Estado Monaga Freddy Bernal en el Estado Portuguesa Adán Chávez parte de las directrices que impulsó el presidente del PSUV Nicolás Maduro para poder garantizar que este partido entre en una nueva circunstancia política donde se reorganice y se fortalezca este nuevo bloque histórico para lograr los objetivos de este año 2016 Es la información que tenemos desde acá desde el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caraca y con esto retornamos el contacto a los estudios de Venezolana Televisión Adelante